hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego total soccer 2000 con la serie que estamos haciendo de la liga española bueno ya va quedando poco para acabar la serie seguimos aquí en segunda posición como de costumbre el barcelona que no deja escapar un solo punto como siempre digo así que bueno pues vamos a ver estamos a tres puntos del barça y bueno pues quedan cinco partidos ya para acabar la serie a dos por episodio pues quedarían unos tres episodios y el último será más corto probablemente lo haga así bien pues vamos allá a jugar el primero de los partidos de este episodio contra el rayo ahí está llevo unos cuantos días sin jugar así le daremos un poquito de emoción ya que pues últimamente no estaba siendo demasiado complicado ganar los partidos y bien en el episodio anterior recuerdo que me pusieron un poco en aprietos ya sabemos cómo es la idea de este juego que de vez en cuando pues no sé a qué se debe no sé si es así tardas un poco en marcar gol o por qué pero a veces los partidos se complican más de que otras veces no sé por qué bueno vamos allá rayo vallecano veo que todo está en orden no el juego ya me bueno me la ha vuelto a jugar el juego cuando pasan unos cuantos días parece que me la vuelve a jugar roberto carlos hay que ponerlo aquí en donde julio césar ya julio césar lo cambiaba por caranca vale por lo demás veo que todo está bien no venga pues vamos allá creo que sí bueno ya digo que llevo unos cuantos días sin jugar ahí está la posición adecuada vamos a ver si me acostumbro rápido veo que no se me ha olvidado aunque ya se sabe lo lo complicado que son estos juegos manuales no llego casi le hago falta me equivoqué de botón tenía que haber dado al pase le di al disparo bueno 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 vamos a ver qué tal está el rayo se ha salido con las pilas o nos va a dejar jugar un poquito ahí estaba ahí desmarcándose mi delantero bueno facilito facilito se ve que la idea baja un poco los brazos en este partido ya que bueno estoy bastante desentrenado y aún así pues me ha costado relativamente poco marcar pero bueno también ya tengo bastante experiencia con el juego y eso se nota cuando vamos chupando un poquito de la cuenta nos para los pies el rival ojo que el rayo no se da por vencido ahí uff como le he pillado la contra uy uy que pase no hay que olvidar el que podemos hacer pases y disparos sin necesidad de o sea girando el personaje sin que se nos escape la pelota eso siempre hay que aprovecharlo ya que es algo que bueno pues se aleja un poquito de de juegos similares como el kickoff y tal la verdad que bueno yo creo que lo he comentado más de una vez y es que a mí este juego me parece como que tiene ciertas cosas del sensible soccer otras del kickoff por ejemplo del sensible soccer yo creo que tiene mucho juego al primer toque no porque como tiene dos botones resulta bueno pues ha sabido combinar un poquito cosas de varios de dos juegos o demás no entonces con el botón de pase pues se puede hacer mucho tiki taka tipo sensible no algo que por ejemplo en el kickoff pues no resulta tan sencillo porque bueno no es que haya jugado mucho pero por lo que he visto en gameplays pues es un juego que para hacer un pase te tienes que parar primero y entonces eso rompe un poco la velocidad del tiki taka no de un tuya mía pim pam pum y defines o que golazo como que bonito porque iba en día iba cruzado y rápidamente lo he tirado recto y así le hemos engañado hasta bonito el gol me ha gustado por cierto no sé si este juego permite guardar goles algo que que hasta ahora pues no me lo había preguntado yo desde luego en el gol al de amiga lo hacía mucho lo de guardar goles toma pues ya venga goleada sencillito el primero de los partidos del episodio ya con esta brecha de tres goles bueno los partidos son largos nunca se sabe no te puedes fiar pero bueno ya tenemos medio partido ganado pues eso a ver hay cosas que has ido aprendiendo durante la serie por ejemplo pulsando F11 o F12 que por cierto lo he mapeado en el gamepad no hace falta que pulse la tecla lo he mapeado en mi mando pues con esos dos botones se puede ir al menú de setup de configuración de alineación y tal ahora por ejemplo le puedo dar mira ahora le he dado con el EDB porque hay dos botones bueno ya lo habré comentado en videos anteriores y es que pues aunque es un poco estúpido bueno aquí me sale simplemente porque le he dado el botón bueno simplemente hay dos botones porque si jugamos de en casa hay que dar al F11 creo y si jugamos de visitante hay que dar al F12 o algo así o si no sé o si jugamos en un camp hacia arriba hay que darle no sé muy bien pero vamos que hay que dar a uno u otro para entrar en el menú de configuración de alineación de cambio de táctica etc yo la verdad que no al principio le di un poco de vueltas al tema por aquello de intentar jugar mejor pero ahora que ya lo domino no miro mucho lo de cambiar ataque y defensa siempre juego un equilibrado porque al final todo tiene como su lado positivo y negativo porque si lo pones en ataque luego atrás te hacen el traje pero bueno seguras circunstancias pues puede venir bien como arriesgar a ver si te sale bien te puede salir bien te puede salir mal es eso ahí me salió mal el pase pero no que fallada ahí confía un poco en el tiro cruzado teniendo en cuenta que está un poco relativamente asistido por el juego pero ahí vemos que no mucho bueno al fin y al cabo también aunque estos juegos son cuestión de habilidad pues también queda siempre un poco la duda porque no dejan de tener los jugadores sus stats y al fin y al cabo eso tiene que influir pues a la hora mira este gol que que suele estar bastante roto también quiero decir que al final pues las stats de los jugadores también influyen no porque cada jugador fijaros ahora he pausado de nuevo pues cada jugador tiene sus stats no aquí por ejemplo vemos a Raúl que es bastante la primera es portero obviamente no no es bueno luego velocidad que es bastante rápido pero no es su mejor fuerte en Raúl el control de pelota lo tiene bastante elevado luego por ejemplo la entrada defensiva la tiene muy baja Raúl el pase lo tiene más o menos como la velocidad y luego lo mejor de Raúl es el disparo por lo que vemos aquí la última stat pues eso que esto pues también influye no es cuestión solo de saber uno jugar sino luego también pues la calidad del jugador influye no si no para que está eso por muy juego retro que sea pues también ya en este tipo de juegos pues se tenían en cuenta ya pues las estadísticas de los jugadores no lo cual está muy bien pues para que no sea tan simple el juego también haya más factores determinantes a la hora de de emplear un jugador particular tanto para una cosa como por la otra y esto también se ve reflejado un poco a nivel táctico porque si a lo mejor te interesa disparar mucho pues puedes poner a un tipo de jugador etc. pero bueno que al final pues es un juego que pues eso que no deja de ser un juego divertido y un poco a su manera que no es tampoco fútbol real pero sí que me ha sorprendido desde el primer momento que por ejemplo el nivel ofensivo el nivel defensivo es algo que afecta mucho a la hora de crear fútbol porque ahora vemos por ejemplo que seguramente el rayo lo estoy destrozando pero es porque también está jugando muy adelantado fijaros en su línea defensiva en el minimapa la tiene muy adelantada ¿por qué? bueno porque se ve obligado a meter goles yo no le dejo pero se ve obligado entonces yo a la hora de recuperar la pelota pues meto estos tipos de pases que están muy rotos y bueno pues eso me gusta ¿no? porque mira mira ha hecho un pase muy bonito qué bonita jugada este gol por ejemplo sería para grabarlo ¿no? el pase este premeditado me gusta mucho porque los disparos no son súper potentes entonces en sí el disparo raso pues te sirve también como pase en profundidad en este juego ¿no? es algo que a lo mejor en un sensible soccer no te puede valer o sí pero suele ser un disparo más potente por eso quizás no lo hagas no lo haces y aquí en cambio porque la pelota también se queda con mucha fricción cuando toca el suelo entonces pues eso que que va muy bien el disparo raso porque en verdad el disparo elevado no lo uso no lo uso porque en verdad bueno pues se le puede sacar partido pero el pase raso es suficiente para meter gol ¿vale? no digo que a lo mejor si se le exprime o en otro nivel de dificultad a lo mejor tiene sentido utilizar el plazo elevado o sea el disparo elevado pero aquí en normal es suficiente el disparo raso para meter gol ¿vale? y aparte como que es muy complicado yo recuerdo que en el sensible soccer si la elevas pues bueno la elevas si disparas si disparas siempre va a la altura del larguero entonces el tiro elevado es como el tiro normal ¿no? el tiro raso no existe en el sensible luego tienes el centro elevado que se te iría por encima del larguero porque no está pensado tampoco para para tirar a portería vamos aunque alguna vez de lejos puede meter gol así también no digo que no pero no es el tiro no es un tiro no se considera un disparo ¿vale? bueno 7 a 0 partido fácil me sabe mal por el tema de no estar ofreciendo partidos más desafiantes pero el caso es que la serie ya está empezada es un poco tarde como para empezarla de nuevo y cambiar la dificultad no se puede cambiar ya una vez que está en marcha también en el episodio anterior vimos que aún así hay veces que la cosa se tuerce entonces no se pues ya queda poca serie seguiremos así aparte pues tenemos que todavía ganar al Barcelona así que bueno vamos a ver como acaba la week 15 la semana 15 sobre todo como no el Barcelona Málaga redoble de tambor y de nuevo como no pues gana el Barcelona ya dije bueno he dicho en varios episodios que vamos a aceptar el destino del juego si no deja escapar absolutamente ningún punto el Barcelona a lo largo de la liga pues quedaremos segundos y nada más y habremos hecho lo que hemos podido ¿no? y bueno el resto de partidos pues lo vamos a dejar no me interesa demasiado vemos que el Celta de Vigo va tercero el Betis cuarto un poco sorprendente ¿no? hay equipos como el Atlético de Madrid o probablemente el Valencia en esta época en la que en la que en esta temporada que es este juego ¿no? del año 2000 o por ahí el Valencia está muy fuerte y bueno en verdad está ahí dentro de los 8 o 9 primeros pero quizás debería estar más arriba ¿no? también el Mallorca creo que de esta época era bastante bueno bueno vamos a por el segundo partido del episodio que nos toca el Oviedo y primero le tocará el Barcelona contra el Zaragoza vamos a ver redoble de tambor y de nuevo gana el Barcelona bueno pues cada vez se nos van acabando las oportunidades después de esta jornada quedarán creo que tres partidos así que cada vez se van acabando las opciones por cierto tenemos que ganar también obviamente al Oviedo que es nuestro próximo rival y bueno en principio pues todo igual ¿no? no hay cambios pues vamos allá veremos a ver si el partido no se complica esperemos que no pero por otro lado también estaría bien que hubiera un poco de desafío ¿no? pues el campo es muy verde así me gusta jugar un campo bonito bueno el Oviedo ha salido bastante decidido bueno y yo un poco indeciso todo lo contrario sin saber que hacer bueno ahí me han dejado a mi extremo solo uff se me fue sin querer tengo ya el mando un poquito como dado de sí y la cruceta está muy blanda y a veces le doy sin querer en una diagonal bueno pero me encanta el mando de la Xbox 360 vale porque es un mando personalmente me gusta mucho su cruceta vale si todavía no lo he cambiado por el de la Xbox One o otro tipo de gamepad es porque no me gusta por ejemplo el de la Xbox One hay golazo de la Xbox One es una cruceta que las diagonales en sí no tienen plástico no tienen vale o sea para marcar una diagonal en el mando de la Xbox One bueno a ver depende ¿no? porque ahora creo que ha salido una nueva revisión bueno no 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 ha salido una nueva revisión es el mando de la Xbox Series vale ahora que lo pienso de la Xbox One si no me equivoco no tiene plástico en las diagonales o sea que es una cruceta en el sentido literal de la palabra es una cruz y como una cruz no tiene plástico en las diagonales yo soy más partidario de una cruceta que sea como un redondel obviamente tenga relieve la cruz por encima del redondel pero bueno el que el que conozca el mando de la Xbox One o sea de la Xbox 360 perdón sabrá lo que quiero decir ¿no? que me gusta que que la diagonal pues se aprete como parte física del mando que no sea apretar arriba y o sea apretar dos direcciones a la vez para que salga ¿no? me explico muy mal pero bueno el que haya visto el mando de la Xbox 360 sabrá qué tipo de cruceta me gusta ¿no? hay gente que le pasa todo lo contrario ¿no? que prefiere más el feeling a lo mejor tipo Playstation 4 yo no yo la verdad que también tengo un mando de la Play 4 y no lo utilizo, lo tengo sin usar prefiero el de la Xbox 360 y aunque ya es un poco antiguo pues yo creo que es tan bueno para juegos actuales como retro para todo en general y aparte va a pilas lo cual me parece algo positivo porque parece como que si va a baterías es mejor yo creo que no porque tiene primero un mando a baterías si se te descarga lo tienes que cargar y tienes que jugar con cable mientras se está cargando o bien no sé ponerte otro mando o algo ¿no? cambio un cambio un mando de pilas yo tengo pues pilas recargables las cargo y si se me gastan pues tengo otro otro par de recambio y siempre tienes pilas si tienes dos pares de pilas pues siempre tienes siempre tienes el mando para usarlo de manera inalámbrica ¿no? porque si se te gastan dos pilas tienes las otras preparadas ¿no? siempre y cuando te acuerdes de cargarlas claro, obviamente yo la verdad que siempre he preferido pilas y también para todo tipo de sistemas retro portátiles porque ahora por ejemplo una consola portátil que que sea de retroemulación o de lo que sea va con batería pongamos por ejemplo la RG350 que es una consola que tengo pongamos que va con batería pues el día de mañana si le meten mucha caña y termina fundiendo la batería quien te dice a ti que vas a encontrar dentro de unos años un recambio para esa batería pero bueno está hecho así porque también creo que en cuanto a dimensiones la consola puede ser más pequeña gracias a eso así que tiene una razón de ser pero bueno bueno yo aquí estoy un poco tonteando con el Oviedo ¿vale? porque me ha dejado marcar el primer gol pero ojito porque o me pongo en serio o se podría torcer el episodio en serio, no lo digo en broma conviene meter el segundo ya porque me pongo a comentar cosas que tampoco tienen nada que ver con el juego bueno no demasiado, un poco sí porque al fin y al cabo el mando pues es lo que empleo para jugar aunque también se puede jugar se podría jugar con teclado mira ahí que bien ese disparo que hace un rato he dicho que está bastante roto y justo es que he disparado en el momento en el que el portero ha ido un poco a por mí y lo hemos pillado un poco por sorpresa bueno ahora ya sí que puedo estar un poco más tranquilo bueno yo la verdad que tengo ganas no creo que vaya a hacer otra serie de este juego en breve hostia macho he rematado con un tiro en diagonal con efecto de cabeza algo que no había intentado nunca pero yo creo que este juego está muy lejos de darlo por dominado aunque pueda parecer que esto está roto a ver es cierto que sí que yo ya diría que cada vez con más firmeza que esta dificultad se me queda corta pero ahí tiene dos por encima vale y estoy seguro de que cuando le suba una pues las cosas van a cambiar mucho puede que incluso nunca llegue a ganar de manera constante quiero decir en una dificultad mayor no lo sé pero es un juego que sin duda está creado para ofrecer un desafío bastante hardcore porque ahora estamos en nivel medio no hay que olvidarlo se trata lo primero de todo para aprender a jugar conocer todos los pormenores del juego no porque yo creo que es clave saber que puedes y que no puedes hacer en este juego cuando lo aprendes ya te servirá para uff para dominar por lo menos el nivel medio que es lo que estoy haciendo yo bajo mi punto de vista y luego ya el techo ya no lo sé o sea nivel alto nivel super o sea los dos niveles que tenemos por encima pues habría que verlos madre mía que palizas que le estoy metiendo a la máquina habría que ir comprobándolo no pero que es un juego que tiene una progresión que desde luego no es para aburrirlo en poco tiempo me gusta yo recuerdo a ver no es la primera vez que juego este juego ya digo que lo subí hace siete meses al canal y aparte yo ya lo conocía pero sí que es verdad que lo conocía de manera bastante casual que nunca he jugado muy en serio al juego entonces hace cosa de este pase no ha ido muy bien hace cosa de siete meses lo subí al canal y jugué bastante viciada probablemente no había jugado tanto al juego nunca hace siete meses hasta ahora claro obviamente ahora ya sí y ahí ya sí que empecé a aprender bastante entonces ya el nivel por ejemplo hace siete meses el nivel fácil ya lo dominaba pero el nivel medio no y ahora con las viciadas que me he metido haciendo la serie pues ya domino o considero que domino el nivel medio aunque a veces nunca se sabe porque hay algún partido que se tuerce y tal pero más o menos lo domino es un poco extraño este juego y a veces un partido en nivel medio puede resultar un infierno pero bueno por lo general sabiendo las cuatro trilerías pues ya digo que no trilerías sino o sea lo que pasa es que en este juego pues si no tienes el manual a lo mejor en el manual te lo explican pero hay cosas que conviene saber que yo las he repetido casi en cada episodio de hecho en este episodio ya las he vuelto a repetir el tema de que puedes disparar y hacer pases sin necesidad de cambiar al jugador o sea sin que el jugador pierda la pelota quiero decir vale porque siempre estamos jugando con toma madre mía es que es increíble incluso jugando relajado estoy goleando ahí no es el portero que narices le ha pasado ese balón era del portero desde luego bueno pues me sabe mal este episodio ha sido bastante tranquilo pero en fin vamos a terminar la serie ya y luego ya veremos te digo que en principio no creo que vaya a hacer una serie en corto porque en verdad nunca nunca las hago por cierto madre mía que festival de goles a ver este gol los tiros los centros elevados no va muy elevados porque precisamente los jugadores ya lo he repetido muchas veces no saltan así que son como medidos a la altura de los jugadores los centros elevados bueno yo la verdad que no tengo costumbre de hacer series repetidas de un mismo juego en breve entonces tampoco lo voy a hacer con este pero sí que tengo mucha curiosidad de probar dificultades mayores pero no será en esta serie ya porque esta serie ya empezó así con este nivel empezó siendo bastante dura los primeros episodios me costaron mucho ahora ya es diferente pero en fin se nota por lo menos lo que viene a ser la progresión que he tenido a lo largo de la serie se nota y y también pues bueno el fruto lo estamos recogiendo ahora aunque también considero que al principio de la serie el juego me lo me lo puso bastante complicado es decir que si yo tuviese que empezar la serie de nuevo es posible que estuviese sufriendo de nuevo yo creo no sé cosas de la idea un poco raras de este juego bueno terminaremos los resultados de esta jornada y bueno pues vamos a dejar aquí el episodio ha sido bastante ha sido coser y cantar la verdad esperemos que bueno los tres partidos que resten tanto nos den un poco más de desafío como también el barcelona por su parte pues conoce de algún punto y podamos alcanzarle al final no pero bueno si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio de total soccer 2000 de la liga española hasta luego chau